Continuamos con más y nuestro equipo de prensa conversó con ciudadanos que se desplazan desde los barrios más alejados para poder abastecerse de productos de la canasta familiar. Muchísimas gracias, nos encontramos sobre la avenida principal que conecta al barrio de Cacique y bueno, en este sector llama la atención la gente. Buenos días señorita, están aprovechando acá para poder salir y abastecerse. Muy buenos días, sí, así es, ¿no? Como estamos viendo, pues nada, solamente caminar, ¿no? Venimos desde Cacique, desde muy temprano para hacer la compra. Bueno, ahora con el permiso, su carnet de entidades, la fecha de hoy día para que salga. Sí, exactamente, con el 1, el 2 y el 3. Pues yo tengo el número 1, así que nos ha tratado salir hoy día. ¿Qué ha salido? A pie, desde las 7 de la mañana. ¿A dónde se ha ido, por ejemplo? Hasta el mercado. Claro, porque vivimos tan lejos y no hay casas donde nos dejan sacar ni la moto. Estamos viniendo a pie, de esta perla, mira, tenemos que bajar hasta el centro. ¿De qué barrio nos viene? De esta perla. ¿De esta perla del Acre? Ajá, mira. ¿Están llevándose arrozito ahí, vemos? Arroz y no nos dejan sacar la moto, por lo menos para comprarnos un kilo, mira, a pie. Ellos que andan así a pie, no van a poder ni andar. ¿Hasta dónde usted ha ido a comprar? Hasta la avenida Pando. La avenida Pando. Bueno, arroz es importante también para poder abastecerse. Claro, eso es bueno para ustedes en la familia, ¿no? ¿Cuántos son en su familia? Casi 7, 3 unos. ¿Ahora tendrás que ir caminando hasta el barrio o perla del Acre? Estoy yendo caminando, mira, estoy sudando, todo eso. ¿A qué hora salió usted a ir caminando? Es al día, a las 9 y media. Corriendo y tratando de volver a ir nomás. Muy bien, esos son los diferentes testimonios de la gente que sale, por ejemplo, el señor con un saco de arroz. Bueno, y está ahí cumpliendo el decreto, de a pie también, ¿no? Sí, de a pie no, porque no hay otra alternativa. Bueno, ¿cuántos son en su familia usted? Somos ahorita 6 familias, o sea, somos 6 personas en la familia. ¿Hoy le tocó salir a usted? Hoy día me tocó a mí, al miércoles le toca a mi esposo. ¿Hasta dónde salió usted? Hasta aquí, hasta el 27 de mayo. 27 de mayo. Muy bien, por acá vemos otro caballero también, adquiriendo los productos, el platarito, papel y cincuenta días. ¿De qué barrio ha salido? De aquí del barrio Cacique estamos saliendo. ¿Hasta dónde ha ido? Hemos ido a buscar más que todo farmacias, ¿no? Porque ahorita las farmacias de turno son tan difíciles, ¿no? De encontrar. Y ahí al abasto, a comprar un platanito y algunos víveres, ¿no? Para la este. ¿Cómo están los precios, de acuerdo a lo que usted ha percibido? Bueno, los precios han bajado un poco, ¿no? Más que todo por el control de la intendencia que está controlando, ¿no? Sí, hemos tenido que caminar muchas cuadras para poder cumplir las normas que se han establecido. Cumpliendo el decreto de a pie. Exacto, exacto. De a pie. Y ahí, toda cansada, pero ahí vamos. ¿De qué barrio ha salido usted? Aquí, de la 27 de junio. ¿Hasta dónde ha ido? Bueno, fui preguntando los precios y a veces en las tiendas está el tomate, por ejemplo, 12, 14 el kilo. Entonces, llegada al abasto mismo, donde yo no quería ir justamente por la enfermedad que ya hay, ¿no? El virus que ya hay, por no contaminarme. Pero, mira, yo tengo que buscar las cosas un poco más económicas y tuve que ir ahí. Y, pese a eso, pese a los controles, las caceritas siguen subiendo de precio. Gracias, señor. Bueno, es de esta manera que nosotros podemos reflejar, para que la gente pueda conocer en este sector, la avenida principal que conecta al barrio Cacique, barrio Amistad también, la gente de a pie para poder, varias personas de a pie para poder adquirir los productos de la canasta familiar. ¡Suscríbete al canal!